Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida, muy preocupada y siguiendo muy de cerca la erupción volcánica que azota estos días a la isla de La Palma. Y viendo indignada como nuestro presidente Pedro Sánchez intenta sacar rédito personal de esta situación viajando hasta la isla solo para poder decir que ha estado allí, pues lo único que ha hecho es dar una rueda de prensa que bien podría haber dado desde la Moncloa. Eso sí, el viajecito a Estados Unidos que no se cancele, y hay que invertir unos cuantos millones en intentar hablar otros 40 segundos con Joe Biden. Pero es que también hemos tenido a la ministra de Turismo diciendo que esto de recordemos la erupción volcánica puede ser una oportunidad de negocio para atraer al turismo. Anda que, bien podrías ir a darte un bañito en la lava para demostrar que está todo tan bien, maja. Y aprovecho para mandar un mensaje a mi audiencia y confirmaros que estoy bien. No está sucediendo en mi isla y no corro ningún peligro. Así que tranquilos que más allá de la preocupación por mis vecinos palmeros, estoy perfectamente. Pero mucha gente de La Palma está siendo evacuada y ahora mismo necesitan nuestra ayuda más que nunca. En estos momentos se calcula que ya hay más de 400 millones de euros en pérdidas. Así que si queréis colaborar con alguna donación, por pequeña que sea, os dejo este número de cuenta y el visum de Caritas. Y también hay varios refugios de animales que se están haciendo cargo del ganado que ha tenido que ser desplazado. Así que también os dejo sus cuentas por aquí. Y por último, me gustaría transmitir mi más sentido y profundo apoyo a mis paisanos palmeros. No puedo siquiera llegar a imaginar lo que deben estar pasando con todo esto. Así que un abrazo muy fuerte. Pero volvamos a lo nuestro. Resulta que ha llegado a mi conocimiento la última maniobra progre de Disney. La cual me ha dejado flipando más que si me hubiese tomado un bote entero de lacasitos bañados en el SD. Aquí tenéis el tuit con el que lo han anunciado. ¡Contentos con el hashtag HispanicsLatinxHeritageMonth! Nunca olvides el valor del tiempo en familia y de recordar de dónde vienes. Arte de Raúl Urias. Miradlo bien. No es ninguna parodia. Es la cuenta oficial de Disney. Esto está tan alejado de la realidad que dice defender y representar que ya no sé ni por dónde empezar a desmontarlo. Así que mientras reorganizo mis ideas, adelante con la intro. Pues para el que no lo sepa, esto de Latinx es la forma que el progresismo estadounidense ha encontrado para referirse de manera inclusiva a las personas de origen latino. Lenguaje inclusivo podrás correr, pero no podrás esconderte. Así que coincidiendo con el mes nacional de la herencia hispánica, celebración anual que se lleva a cabo desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre, Disney ha decidido conmemorar esta celebración de la herencia cultural latina a través de la marca Latinx, mediante la cual ponen en valor a sus personajes, actores y actrices latinos. Que por cierto, ¿qué pinta ahí Tessa Thompson si nació en California y lo más latino que tiene su padre panameño? Si esos son los requisitos, voy yo a empezar a celebrar el mes de la historia negra amparándome en mis antepasados prehistóricos de África. ¿Y cuáles han sido las reacciones a esto que ha hecho Disney? Pues las cuentas de empresas y organismos vinculadas a este término te lo ponen por las nubes, así como unos pocos progres con la cabeza muy metida en su mundo. Pero la reacción del 99,9% de la gente que ha visto esto, y muy especialmente los latinos, se podría resumir con esta maravilla de tuitazo. Recuerde que Latinx no es una palabra, los latinos nunca usaremos esa palabra. Esa palabra fue inventada por blancos wokes que nos miran con desprecio porque creen que los necesitamos para salvarnos. Y Disney trató de registrar los derechos del Día de los Muertos en la década del 2000, proxenetismo corporativo. Y es que tiene más razón que un viajero del tiempo jugando a la lotería. Los motivos por los que esta maniobra progre es más absurda y contradictoria que he visto en mi vida son varios. Para empezar, habla de multiculturalidad e inclusión mientras te ponen de relevancia un solo tipo de latino, el mexicano. ¿Dónde están los argentinos? ¿Dónde están los brasileños? ¿Dónde están los uruguayos? ¿Los chilenos? ¿Los salvadoreños? Ah, claro, que es que a pesar de toda la matraca inclusiva que estáis predicando, resulta que a quien nos estáis dirigiendo es a un público blanco que en gran parte no sabe ubicar ningún país en el mapa por debajo de México. Mucha pluralidad, pero que nos da el dinerito es quién es y lo sabéis perfectamente. Porque como vemos en el tuit original de Disney, la iconografía con la que pretenden revestir esta celebración es concretamente la del Día de los Muertos, la cual es intrínsecamente mexicana. No está extendida en toda Latinoamérica, lo cual evidencia que desconocen toda cultura latina que no haga frontera directa con ellos, porque Latinoamérica es un continente muy rico y enormemente variado culturalmente. Así que esto demuestra un desconocimiento brutal y demuestra que para esta iniciativa, Disney se guía por los mismos estereotipos que cuando shows como Padre de Familia o La Casa de los Dibujos Animados lo usan para hacer humor, se les salta al cuello llamándolos racistas. Esto es el equivalente a felicitar a toda España por un festivo nacional poniendo la imagen de un gaitero gallego o de un cortador de troncos vasco. Segundo, si tanto amas la cultura latina, Disney, ¿por qué destroza su lenguaje? ¿Qué tienes en contra de la palabra latinos? Que es la que se usa en el idioma de Latinoamérica, es decir, el español. Es que, ¿crees que es un término muy primitivo y consideras que estaría mejor si pasase por las manos de unos estadounidenses blancos como vosotros? ¡Bravo por ese colonialismo Disney, que no falte! Es que, aun si no la consideráis lo suficientemente inclusiva por estar en masculino, como bien dice este comentario, no se trata del masculino masculino, sino de un masculino neutro que aunque se escribe igual por definición y gramática, engloba a los dos sexos. A esos y a los 30.000 que los progres insisten en que también existen. Es que, esto me hincha especialmente las narices, porque esto está siendo llevado a cabo por los mismos progres que ven a Propiazón Cultural en, por poneros un ejemplo, una estudiante universitaria que en 2018 acudió al baile de graduación de su instituto con un vestido japonés. Acción por la que la estuvieron escrachando y poniendo fina en redes sociales, a pesar de que varios japoneses salieron en su defensa diciendo que les parecía maravilloso ese homenaje amistoso y elegante a su cultura. La misma gente que hizo esto hace tres años no ve absolutamente nada de malo en que, ya no una persona particular, sino una de las más grandes multinacionales del mundo y de la historia, se apropie de la cultura latina y se la engarce como bandera propia para mejorar su imagen pública y sus ventas. Joder, progres, mucho rabiar contra el capitalismo, pero cuando os baile el agua sois como un gatito ante un ovillo de lana. Porque esto es peor que apropiación cultural, es imposición cultural. Es barrer lo que no te gusta de una cultura ajena a la tuya para moldarla a tus gustos e intereses comerciales. Es poner el criterio estadounidense de Disney por encima de la tradición lingüística e identificativa de los latinos. Este paternalismo de que crean que saben lo que los latinos quieren y aman mejor aún que esos mismos latinos sobre los que insisten, que sus voces deben ser escuchadas mientras las callan con su marketing, es simplemente aborrecible. Y para ilustrar este paternalismo de los norteamericanos para con los hispanos, acompáñenme a ver esta triste historia. Resulta que cierto youtuber de política me envió unas capturas de pantalla muy reveladoras sobre este asunto. En el juego de móviles Mafia City te puedes unir a clanes, y este youtuber está en un clan de hispanohablantes. Y entre hispanohablantes, bueno, pues ya sabéis, son normales los chistes un poquito ofensivos. Bueno, pues de repente va y entra un estadounidense. Y después de leer los comentarios del chat y sentirse ofendidísimo, bueno, ya sabéis cómo es el humor hispano, alguien le pregunta ¿Quién te ofendió? A lo que él responde. Nadie, solo que es difícil saber que alguien es gracioso o simplemente no tiene límites. Personalmente no me importa el humor, salvo cuando se trata de familia, amigos, religión, raza, preferencia sexual, tacos de pescado o el clima. A esto, uno de los integrantes de este grupo sugiere al resto de participantes que evite comentarle a este estadounidense, porque le parece alguien conflictivo. Y en este juego, si te reportan el perfil mediante denuncias, te pueden cerrar la cuenta. Así que sugiere al resto de integrantes del grupo que no se dirijan a él y listo. Después de un rato, el norteamericano vuelve a responder diciendo Y uno pensaría ¿Qué demonios ha pasado para que de repente este gringo haya pasado de estar súper ofendido a usarla vieja y confiable? Solo era una broma. Bueno, pues atentos al plot twist. En el rato que pasó entre que el chico hispano sugiriera al resto de compañeros que ignoraran al norteamericano para no meterse en líos y que este respondiera que era todo un experimento social jaja saludos, este youtuber le escribió lo siguiente por privado. Entiendo tu punto, pero debes entender que nuestra cultura hispana no impera la corrección política y que nos permitimos hacer chistes que en la tuya se considerarían humor negro. Es nuestra cultura y creo que deberías respetarla. De todas formas, si nuestros comentarios te resultaron ofensivos, te pido disculpas. La carta de es mi cultura y hay que respetarla. Bien jugado, bro. Bien jugado. Con esto tenemos un claro ejemplo de cómo de fácil es desmontar el argumento del todo es ofensivo, al menos en estos casos. Es que, si un grupo privado se lo pasa bien burlándose entre ellos y haciéndose comentarios ofensivos, a ver quién es este snowflake para venir a decirles nada. En fin, también me llama mucho la atención cómo esos elementos que hace algunos años se tachaban de estereotípicos, ofensivos y racistas, como el sombrero mexicano, las piñatas o las rancheras, ahora con esto de Latinix resulta que son un símbolo de amor para la cultura latina. Con lo que nos han tildado de racistas por defender estos elementos en su momento. Es que, si esto en vez de ser el mes de la herencia hispana fuese el mes de la herencia hindú, fijo que los muy hipócritas intentarían poner a Apu de los Simpsons como centro de la celebración después de todo el esfuerzo que pusieron en eliminarlo de la serie. Apu se va de los Simpsons. Pero lo que más me jode, lo que más me indigna de todo este asunto, es como Disney intenta ir ahora de amiguita de los latinos, cuando a principios de este mismo milenio, la compañía del ratón intentó perpetrar el mayor ataque y el mayor insulto conocido hacia nuestra cultura latina. Y es que Disney intentó convertir la celebración de El Día de los Muertos en una marca registrada y en propiedad exclusiva suya. Sí, sí, como os lo cuento, yo me quedé muertísima al enterarme. Y nunca mejor dicho, lo de muerta. Esta noticia de hace ya algunos años del portal 20 Minutos nos lo contaba en su momento y en ella podíamos leer cosas como... El pasado 1 de mayo, la firma Walt Disney presentó 33 solicitudes para acreditar y proteger los derechos de marca del título Día de los Muertos para una de sus películas de animación que hace referencia a la festividad mexicana para recordar a los difuntos y que fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Disney pretendía apropiarse de la frase para usarla en juguetes, ropa, pasta dental, pósters, llaveros, videojuegos y demás alternativas de productos comerciales como parte de su producción cinematográfica. Vaya, 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 Disney. Así que decir latinos en vez de Latinix es una falta de respeto a Latinoamérica. Pero tratar de robar al pueblo mexicano, una de sus mayores celebraciones, y tratar de convertirla en una franquicia de negocios es una travesurilla sin importancia, ¿verdad? Con esto sobre la mesa, lo vuestro ya me parece más un intento lamentable de lavado de cara que un acto de amor hacia lo latino. Por todo esto que os he contado y mucho más, la reacción de los internautas latinos ha sido la que ha sido. Más allá de lo que os he mostrado, las respuestas de rechazo han sido prácticamente unánimes. Los latinos se han pronunciado, y Latinix les parece un insulto, un menosprecio y un intento burdo de mercantilizar el orgullo latino. Pero es que, ni tan siquiera mercantilizarlo para los latinos, no. Esto que ha hecho Disney no va sobre los latinos, va sobre cómo los estadounidenses ven la cultura latina. Vamos, que para esta compañía los latinos son como un plato en el menú. Pero nunca será ni el cocinero ni el consumidor. O bueno, como dice Matín la mente incorrecta en este fragmento del vídeo que ha sacado recientemente al respecto. A Disney no le importa una mierda si te sientes identificado con un personaje. A Disney no le importa una mierda si te sientes representado. A Disney no le importa una mierda la inclusividad. A Disney no le importa una mierda la igualdad. Y a Disney no le importa una mierda tu color de piel. Ellos simplemente sacan dinero de lo que les conviene y de lo que más pueden. Yo realmente, como hispanista, me siento muy indignada. Soy extremista, soy una blanca opresora. No, mira, soy colorcito. Soy morenita, soy mestiza. A mucha, muchísima honra. Porque yo sé cuáles son mis reyes. Esto vendría a ser el perfecto resumen del sentir hispanoamericano ante esta iniciativa. Porque como ella, muchos más se han expresado con el mismo sentir. Aunque mira, Disney, una cosa os reconozco. Si queríais unir a todos los pueblos latinos en un sentimiento común, desde luego lo habéis conseguido. Los habéis unido contra vosotros. Esto sí que es hermanar pueblos y no lo que hace la ONU. Pero es que no podía ser menos. Porque la hipocresía ya cansa. Y aquí es tanta que desborda al contador. Hablar de defender la cultura latina mientras impones términos progres por sobre el lenguaje español. Hablar de multiculturalidad mientras representas a todos los pueblos latinos como si fuesen mexicanos. Hablar de dar altavoz a voces latinas mientras ignoras sus críticas. Y tratas de imponerles un relato y un lenguaje inclusivo que ellos rechazan. Y en lo que a mí refiere, si tengo que escoger un tuit que refleje lo que siento al respecto, sin duda, este es el que le dedico con toda la fuerza de mi ser a latins. Me representa a la perfección. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales. O si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao. ¡Gracias! 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 Gracias.